El sector empresarial de la isla no sabe qué hacer con el necesario plan vial que requiere el centro urbano de San Fernando, sumando a saber fechas de entrada en funcionamiento del tranvía o siquiera si éste va a llegar a circular algún día. El presidente de ACOSAF, Emanuel Luna, asegura que no ve ni soluciones ni fin a un problema que está ocasionando multitud de despropósitos a los isleños, los empresarios en particular, y a un visitante que quiere entrar o salir del centro urbano. No le veo que se esté haciendo algo, o por lo menos para paliar un poquito la presión tan enorme que tiene el centro, momentáneamente hasta que esto se resuelva. ¿Hace falta que pase el tranvía? O no, pero que lo digan ya, que lo digan ya. Ahora mismo lo importante es la accesibilidad. O sea, no puede venir un señor que demandemos que venga gente de fuera y que no sepan llegar al centro, que no puedan aparcar, que no sepan salir, que ni un señor de San Fernando sea capaz de indicarle cómo se entra o cómo se llega a una calle determinada porque no sabe. Yo creo que es una asignatura que ya debería estar resuelta hace cuatro años, por no decir más. No que aún está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, va pasando el tiempo, pero a nosotros nos está costando el dinero. Además de estar sufriendo una crisis galopante que no sabemos ahora mismo cuándo va a empezar a resurgir, tenemos añadido lo que es todo el problema de infraestructura que se ha creado en el mismo corazón de la ciudad. En el mismo corazón de la ciudad que es donde está ubicado el mayor número de comercio. El mismo presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando, Manuel Luna, considera injusto el sufrimiento que están manteniendo los ciudadanos por la transformación de la calle Real y los escasos visos de solución. Eso es, yo ya no sé qué hacer, no sabemos qué hacer, hemos reivindicado muchísimas veces. El tema de la trazabilidad de lo que es el plan vial está ahí, no termina de resurgir, la accesibilidad al centro es bastante complicada, el tranvía es eterno, se eterniza, ni el sí ni el no, sin embargo seguimos sufriendo toda la afectación de esa obra no terminada, o si se va a terminar o no se va a terminar, en fin, eso es una guerra que ahora mismo a veces no desanimamos y no sabemos ya qué hacer de tantas veces que la hemos reivindicado.